Bueno, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. En este video quería hablar sobre las tres saltas confirmadas que tiene Piñarol, José Neris, Ángel Espidio González y Camilo Mayada, este que se confirmó en estas últimas horas. Tenían el primer tapado, si se puede decir, de Rubio y compañía que trabajaron calladitos. Bueno, voy a empezar a hablar por este, por Camilo Mayada. Más que nada desde River Argentino hasta hoy. En River Argentino jugó de 2015 hasta 2019. Acá en River tuvo una lesión de rodilla entre el 14 del 8 y 12 del 9 de 2018. Lesión de rodilla. En el mismo año, 2 del 2 hasta 10 del 2, desde 2018, o sea, la primera etapa del año, una lesión. Y si no más recuerdo, luego de esas lesiones, ese año de que tuvo unas cuantas cedillas de lesiones, esa dosis, si no recuerdo, capaz que alguna más. Hay esas leves, digamos, que no llegan a ser catalogadas como lesión, pero no tuvo un año con regularidad jugando y esas cosas. Que River no lo dejó tener en cuenta. Entre una de esas cosas fue por eso que lo vendió. Luego, de 2019 hasta 2021, jugó al San Luis. En la temporada 2019-2020, jugó 26 partidos, una asistencia. En la temporada 2020-2021, jugó 29 partidos, una asistencia. Luego queda libre. A quedar libre llega a Libertad. Donde jugó de 2021 hasta hoy. Donde en 2021, cuando llegó, la primera temporada, jugó 7 partidos, una asistencia. En 2022 jugó 15 partidos y no le encontré registros, al menos las estadísticas que vino no mostraban. Y lo que va de 2023 hasta ahora, o sea, de que empezó el año hasta ahora, jugó 11 partidos y no todo el titular. Si no me recuerdo, 3 o 4 de titular, que no terminó los partidos, o sea, esos 3 o 4 partidos que jugó el titular, no alcanzó a jugar los 90 minutos. Y el resto de los partidos fue ingresando desde el banco. O sea, son 11 partidos, pero si suman los minutos, no llegan a 11 partidos jugados. Eso es lo que tengo de mallada. ¿Es un buen jugador? Sí. ¿En qué condición están? Está. Yo tengo mis dudas y no sé qué tanto más pueda sumar a Peñarol, digamos, teniendo otras variantes. O ya teniendo jugadores a características, digamos, Caso Vasco, y capaz que se me escapa alguno más. Para eso me quedo con Kevin Méndez, ponele. No sé. Te déle o los comentarios ahí a ver qué opinás de mallada. Para mí, yo qué sé. Prefiero a otro, otro jugador. Pero bueno, ahora está en Peñarol, vamos a decirle lo mejor. Pero te leo en los comentarios qué te parece la contratación de mallada. Luego, Spidi González, Ángel González. Entonces, lo primero que voy a decir es que estuve averiguando de dónde viene el apodo Spidi. Porque desde que llegó, empezaron a decir el Spidi, Spidi, Spidi. Pero en Argentina, colegas youtubers y otros periodistas no lo tienen como Spidi. Y dicen Ángel, Ángel, o que pasó por el cruz, o lo nombran los cuadros y lo sacan. Pero no lo tenían mucho por Spidi. Y me dio curiosidad. Resulta que el apodo viene de cuando él era jugador de body football. Y un poquito más grande pasó al futsal. Que actividad de futsal, esa actividad la desarrolló hasta el 2011. En ese año que se consolida en el fútbol 11 en Godoy Cruz. Viene de esa etapa del apodo de Spidi. El apodo de Spidi viene de esa etapa de body y futsal. La característica de llevar la pelota cortita al pie en velocidad. Y fácil y rápido de gambeta de drill. De ahí vendría el apodo de Spidi. Es rápido así, pero no es un velocista como ejemplo en la Quintana o un reta. No es de ese estilo, pero tampoco es lento. Es rápido, normal, digamos. Pero su mayor virtud es esa. El control de pelota en velocidad y el dribbling cortito o la gambeta cortita. Tiene 29 años. Juega por banda derecha más que nada. Puede jugar media punta. Una a unas ecuaciones lo ha hecho bien por banda zurda. Pasó por estudiantes, por Lanús. Y donde le fue mejor fue en Godoy Cruz. Donde tuvo algo así entre 15 y 16 goles. Y 6 asistencias si no me equivoco. Donde tuvo regularidad. Pudo jugar al fútbol bien en un buen nivel. Están en un buen nivel que si la liga se fijó en él y se lo llevó. El tema acá. No sé si fue la altura. No sé si se encontró incómodo. O vaya a saber uno qué. Pero no encontró su mejor versión. No se encontró con su fútbol. No jugó con regularidad. Entonces hizo que la liga sea prioridad. Liberar al jugador Ángel. Para liberar a un grupo de extranjeros. Para que llegara un rutado. Que era un 9. Que le interesaba más a la liga. Por lo que le hace falta al equipo parece. Pero Hurtado es jugador de Boca. Y Boca precisaba liberar a un grupo de extranjeros por Cabaño. Entonces en esa cadena. Y lo que pasó con Esquivel e Intigre. Yo hice un video. Te invito a que lo veas. Sobre la teoría que pasó en Buenos Aires. Entre Esquivel, Nirenberg y Ángel González. Bueno en fin. En esa negociación. Llega Ángel González a Piñarola. A través de Nirenberg. Que está en Buenos Aires. Porque todo este club. De toda esta negociación de clubes y de cupos. Es entre Boca y Ligas. Argentina. O sea. Donde estaba Nirenberg en Buenos Aires. En fin. Termina llegando. Ángel González. Esquivel González. A Piñarol. Por un préstamo. Por un año. Donde el club Piñarol. Tiene la última palabra. Si lleva una fuerte a mitad del préstamo. La última palabra. La tiene Piñarol. Si se va o no se va. La tiene Piñarol. Un punto a favor. Si se lo quiere decir. Y después el otro. José Neris. Que quería hablar también. Era tercer alta. O lo que le falta hablar en el video. Donde fue una oportunidad. No es que Piñarol lo haya buscado. Fue una oportunidad. Yo creo que más buscada por el propio jugador. Está lleno menor. El jugador es socio. De Piñarol. Desde 2012. Si no le vi mal el carnet. Y eso le hace tener un puntito a favor. Que no miran otros ojos. Y entonces. Y aparte. Por lo que escuché. Y hay cositas que vi. Y la gente que lo vio. Dice que es metedor. Que va para adelante. Que es guapo. Entonces. ADN Piñarol tiene. Y vamos a bancarlo. ¿Qué pasó? Llevió a Colón. De Santa Fe. En la Argentina. Donde no pudo. Tener regularidad. No fue tenido en cuenta. Por los técnicos que pasaron. No sé si tuvo uno o dos. No se encontró. Con su fugo. No le dieron lugar. Parece. No le ha tenido en cuenta. Y en este periodo de pases. Que quería jugar. Quiere jugar. Es joven. Tiene una edad. Que tiene que empezar a jugar. Me parece correcto. Que tenga esa voluntad. Pidió. José Neris. Pidió a los directivos del club. Que lo dejaran salir cedido. Le pidió. Al Goracito. Que es el técnico. De hoy en día. De Colón. Que lo. Que lo dejara salir. Todos le dijeron que sí. Que no pasaba nada. Que no había problema. Y le exigió. Con urgencia. Que el representante. Le hiciera. Todos los trámites. Para llegar a Piñerón. Entre. Conversaciones. Ibas y vueltas. De charlas telefónicas. Hasta que se dio la reunión. Entre directivos. Físicamente. Donde se llegó a un acuerdo. Desacuerdo. Desacuerdo. Es que. Que llegue. Por un año. Con opción. A seis meses más. Me parece bien. Es una buena alternativa. Para Arezzo. Abel. O una alternativa. Una especie. Alternativa por banda. Una especie. De delantero. Tirado a un costado. O de media punta. Donde dijo. Que se siente. Se siente cómodo. También. Ya hizo un gol. En amistoso. Versus River. Ya empezó bien. Digamos. Ya empieza. Con confianza arriba. Eso es bueno. También. Hay que mencionar. Que fue compañero. De Matias Arezzo. En River. Por ahí. Puede ser. Una sociedad. Interesante. En algunos momentos. No tiene por qué ser siempre. Ehm. Sssssssss. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, eso que me parece un jugador interesante que puede sumar, que puede dar variantes al ataque. Y esperemos que rinda, que lo haya bien. Y si llegaste hasta acá, te pido que le dejes un like, una suscripción. No te cuesta nada, dale bandido, chilehuencha, bandido, dale, bandida. Llegate hasta acá, bancame y deja tu like y tu suscripción que ayudas a abundante. Es un montón y no te cuesta nada. Nos vemos y hasta la próxima.